Junto a Boston Seguros, Flecha ratifica tu tranquilidad y diversión para que tu viaje sea único e inigualable, siendo la única empresa del mercado en ofrecerte un sistema exclusivo de garantía total. Por medio de una exclusiva póliza de caución de Boston Seguros a favor del grupo, Flecha es la única empresa del mercado que extiende la cobertura de la cuota cero, que solo garantiza los servicios básicos del viaje. Con Flecha tenés garantía total de todas las actividades y servicios pactados en el contrato. Tu viaje 100% garantizado. Flecha lo organiza, Boston lo garantiza.